Hola, mi nombre es María Ariza, soy directora general de Viva. Lo que hace una bolsa de valores es ayudar a los emprendedores a crecer sus empresas. Es una fuente de fondeo a través del mercado bursátil. Hay muy poca gente que sabe el valor de una bolsa y que sabe los beneficios de poder invertir. Necesitamos de los jóvenes como tú. Puedes encontrar toda la información en nuestra página. Es muy importante que Viva exista y que el mercado de valores apoye a las empresas y a los emprendimientos a lograr el crecimiento de sus empresas. Es por eso que vengo hoy a invitarte a ti, universitario, a ti joven, que ayudes a todo el equipo de Viva a lograr que permee la cultura bursátil en este país. Conviértete en embajador de Viva a través del programa Embajador Hashtag Viva Universitario. Graba un video en tu Instagram y dime por qué quieres ser el embajador de Viva en tu universidad, en tu estado de la república. Conviértete en nuestro apoyo, en tu universidad, en tu región del país. Gracias.